¡Gracias! Inspector Callahan. Hola, Jaffee. Lo de siempre. Pero, ¿el almuerzo o la cena de siempre? ¿Es que hay alguna diferencia? No mucha. Dime, Jaffee. ¿Ese Ford Beige sigue aún frente al banco? ¿Un Ford Beige? Sí, hay un Ford Beige. ¿Tiene el motor en marcha? No lo sé. ¿Cómo puedo saberlo? Por el humo que sale del tubo de escape. Es terrible. ¡Cuánta contaminación! Sí. Hazme un favor, ¿quieres? Llama a este número de teléfono. ¿A la comisaría? Sí. Diles que el inspector Callahan cree que hay un 2-11 en marcha frente al banco. ¿Entendido? Un 2-11. Entendido. No dejes de decirles que está en marcha, ¿oyes? En marcha. Sí, señor. Si al menos esperaran un poco a que llegasen refuerzos. ¡Maldita sea! ¡Alto! ¡Alto! ¡A la comisaría! ¡A la comisaría! ¡A la comisaría! ¡Gracias! ¡Gracias! Sé lo que estás pensando. Si disparé las seis balas o sólo cinco. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago? ¡Eh! Necesito saberlo. ¡Hijo de perro! ¡Hijo de perro!